¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a hacer ojuelas de Semana Santa, un típico postre de esta época del año, súper dulce y muy crujiente. Lo primero que vamos a hacer es añadir toda nuestra harina sobre la mesa. Y con ella vamos a formar un volcán bastante amplio. En él vamos a cascar un huevo. Y vamos a añadir el azúcar, el licor de anís, que también lo podéis sustituir por vino blanco si nos gusta, el aceite de oliva virgen. Y por último un poquito de ralladura de naranja o de limón. Una vez que tengamos todos los ingredientes dentro del volcán, vamos a mezclarlos con la mano hasta que queden bien integrados. Después lo que vamos a hacer es ir incorporando toda la harina de los bordes poco a poco. Y cuando veamos que el centro está lo suficientemente espeso, añadimos toda la harina y amasamos bien. Nos tiene que quedar una masa de tacto suave y que no se nos pegue a las manos. Lo siguiente será taparlo y dejarlo reposar unos 10 minutos. Lo podéis hacer con un paño de cocina o con papel film. Una vez haya pasado el tiempo de reposo, vamos a añadir una buena cantidad de harina sobre la mesa. Cortamos la masa en dos para hacerla más manejable. Y procedemos a estirar la masa con un rodillo. Contra más fina quede, mucho mejor. No olvidéis, entre vuelta y vuelta, añadir bien de harina en la mesa para que no se os pegue la masa. Cuando la tengáis bien estirada, poned una cazuela amplia a calentar y añadid bastante cantidad de aceite de oliva. Mientras el aceite va cogiendo temperatura, vamos a cortar la masa. Lo podéis hacer en trozos irregulares, no es importante. Lo podéis hacer en rectángulos, en triángulos, cuadrados, como queráis. Y las vamos a freír con el aceite bien caliente durante unos segundos por cada cara. Son bastante finas, así que no tardan demasiado. Las damos la vuelta. Las vamos a escurrir ligeramente y esta vez no las vamos a poner en papel absorbente, sino que las vamos a poner en azúcar. Y se lo vamos a espolvorear bien por las dos caras hasta que cojan bien de azúcar. Solo nos queda repetir esta operación hasta que terminemos toda la masa. Y este es el resultado final. Fijaos qué pinta tienen. Están cojonudas. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Yo amo el jamón, el pan, un tarico con tomate. Yo amo el jamón, el de Tegueli o el de John.